Hola, soy Regina Guadalupe Navarro González, tengo 10 años. Me siento muy orgullosa de haber nacido en esta hermosa ciudad de Tepatitlán, lugar que aún conserva sus valores y tradiciones, su gente hospitalaria que defiende sus creencias religiosas. Es admirable su gran devoción al Señor de la Misericordia. Mis pasatimbos favoritos son gimnasia y tenis. Me gustan, pues son deportes que me aportan muchos beneficios a la mente y al cuerpo. Y en ambos desarrollo disciplina y habilidades, como concentración, motivación y agilidad mental. Y bueno, en esta ocasión me encuentro aquí con la Niña Tepabril 2023, Regina Navarro, que nos estará compartiendo un poquito acerca de la experiencia que ha tenido con este título. Y de igual manera también hará una invitación para este próximo certamen, Niña Tepabril 2024. Bueno, Regina, platícanos un poquito acerca de todo lo que te ha tocado hacer a lo largo de tu reinado. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están viendo a través de este medio de comunicación, TV Cable Tepa. Quisiera invitarlos el próximo 18 de abril en punto de las 7 de la noche en el núcleo de la feria. Es un evento impresionante, a mí me encanta. Es uno de los eventos más bonitos que tiene el núcleo de la feria. Es uno de los eventos, a mí me encanta porque es como los niños se pueden expresar a través de distintas formas. Muy bien, Regina, platícanos un poquito acerca de todo lo que te ha tocado hacer a lo largo de todo este proceso. Pues, más que nada, le doy gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia. Me gustaría compartir, porque a la próxima Niña Tepa Abril le van a tocar los desfiles, van a ir a distintas delegaciones como Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, Pegueros, y otras delegaciones o también municipios como Tototlán y varias invitaciones como en el centro de la ciudad. Muy bien, ¿qué fue lo que más disfrutaste a lo largo de todo este periodo? Lo que, es que, sinceramente Ángel, no te pudiera decir una cosa, me encantó todo. Cada cosa que me invitaban, cada cosa que era en el certamen, cada participación, cada que me tocaba ir a los eventos, me encantaba porque yo me sentía representando la infancia tepatitlense, era un guau, o sea, a mí me encantaba. Muy bien, ¿y cómo te sientes ahora que ya vas a culminar ya esta etapa? Me siento muy feliz y quisiera agradecer, como comentaba anteriormente, a Dios, porque es una experiencia muy bonita, y a la próxima Niña Tepa Abril me gustaría decirle que lo disfruta al máximo porque a mí el año se me pasó rapidísimo. Y la suplente, como Niña Tepa Abril 2023, es... ¡Nicol Quesabel! En este momento vamos a coronar también a todas las niñas. Niñas, les voy a pedir que se queden en su lugar para que les pongan también su corona. Y bueno, pues ya conocimos un poquito más acerca de Regina Navarro, Niña Tepa Abril 2023, así que ya lo saben, este próximo jueves estará llevando a cabo este certamen, Niña Tepa Abril 2024, en punto de las 6 de la tarde, acceso totalmente gratuito para todas las personas que quieran asistir. Como artista invitado estará a Costel, así que tengan la oportunidad de venir a disfrutar de este gran espectáculo. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.